A ver mamá ¿Tú puedes que te paren? Sí A ver que se desquita la 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 La toalla no molesta, ¿no? Vamos a ir a hacer, ¿no? Se ha quedado como tranquilo Vale, vale, ya te lo quitamos Vale, con eso no, vale, no le vamos a pulpear mucho más ni a arreglarlo Lo vemos con calma Para que puedas comer mejor, que te hace daño la boquita Te hace daño la boquita Sí, déjala aquí Hay un palín de sangre Sí, que tiene que tenerlo ahí, capital ¡Gracias!